Este evento está muy bien organizado, hemos tenido tres días de mucha actividad, lo cual es muy bueno porque uno no se dispersa, tiene todo el tiempo concentrado en esto y hemos visto presentaciones muy interesantes el miércoles, ayer la visita en el campo me pareció muy buena, tener la oportunidad de charlar con los técnicos que trabajan en campo es algo muy interesante y ver algo que para nosotros es nuevo como la chía, que no la conocíamos, así que algo muy intenso, muy interesante.